Arre en acústica, arre en acústica, arre en acústica Estás escuchando Arre en acústica Transmitiendo simultáneamente desde las tres ciudades más importantes del país XEJP AM, 1150 kilohertz en la Ciudad de México XE1 AM, 1120 kilohertz en Guadalajara Y XE MN AM, 600 kilohertz en Monterrey, Nuevo León Arre en acústica, el poder del regional mexicano Son estaciones de grutoacústica